¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo canal del vídeo de Finnman Power. Como podéis ver un poquillo por mi cara, estoy recién levantado, bueno todavía de hecho sigo en la cama y quería hacer un vídeo y aquí un vídeo blog de estos que le gustan a la gente porque ahora estoy viviendo en Madrid y quería hacer un vídeo de lo que es un día normal en mi vida aquí. Así que nada, son ahora mismo las 8 menos cuarto de la mañana aproximadamente y lo primero que hago básicamente es levantarme, me cagar si se puede y después me peso y ya pues voy a desayunar tortitas que las grabaré si puedo y si no pues pondré ahí unos planos porque vivo con gente desconocida y tampoco quiero molestarle. Estoy en mi cielo amigo, viviendo mi vida conmigo, haciendo lo que se me ordena al revés, pasándole al tiempo el testigo, tú quieres sonido, ruido, ya no sé lo que digo, lo pillo y escribo, lo mío es el boli y el ritmo, cariño lo sabes desde que era un niño, ya ves lo que sé, no hay nada más que suelo en mis pies, drogas, tabaco y estrés, me escribo una letra en que sale el café, pensando en su culo, me quiere o me quiere joder, debo aprender a crecer en el fondo, a vivir en su mundo, a comerme su techo, a saltarme sus normas, primo, a pararme un segundo, ¿qué? Yo quiero risas, no fama, quiero a mi banda, no drama... Aquí tenemos el desayuno, básicamente tortitas con bastantes pocas cantidades, 100 de queso fresco batido con cacao, también tenemos 30 de avena y 150 de claras, como veis tienen la típica forma de moco directamente caído de la nariz que les caracteriza cuando la hago yo y ahora mismo estoy comiendo bastante poco, además porque siempre a clase nos traen sorpresas y allí ayer nací pero un pedazo de sorpresas y las sorpresas siempre son dulces, así que hay que contenerse un poco y para acompañar aquí unos 100 de frases aproximadamente. Voy a comérmelo rápido y voy a prepararme que voy bastante justo y yo vaya a clase. Yo quiero risas, no drama, quiero a mi banda, no fama, mamá colgado de la rama, estoy dejando el dolor pa' mañana, cabreado con la almohada, ahora es contigo sin nada, pólvora y balas mojadas, nena, ahora es contigo sin nada, las manos tocando el cielo, rulando el litro, matando el ego, cerrando el pico, callando al chico, sacando al monstruo, cambiando el juego, no sé... Hemos estado aquí comiendo bizcocho y ahora vamos a tomarnos un café, y aquí tenemos la idea que tenemos mi amigo Edu y yo, básicamente es que cada día paga uno distinto el café y al final de la semana, de dos semanas, se equilibra. Hay que aclarar que cuando pido yo, Carlos, se pide más, cuando pago yo, Carlos, se pide más cosas, se piden las tortas... Es mentira, mentira tú, me dan comida gratis siempre. Y yo tengo que hacer la comida que estamos haciendo aquí, 150 gramos de lujo, que le he quitado con la grasa que se puede separar, por aquí tenemos también, en esta preciosa ensaladera, si se puede llamar así, de Hello Kitty, ensalada con queso de cabra, y también tenemos nueces, que se pueden ver ahí, a ver si enfocan, ahí la tienen, 10 gramos de nueces y 30 de queso de cabra, que por cierto, el queso de cabra es este, de medallones de cabra President, que la verdad es que no lo recomiendo mucho porque sabe como un poco a hierro. Me gusta bastante más el rulo de queso de cabra típico del mercado. Y aquí estamos haciendo 280 gramos de patata, que directamente la he puesto en un plato y al microondas durante 10 minutos. Y aquí tenemos el resultado final, la patata, que la verdad es que está cortada bastante cutre y no muy buena presentación, pero el sabor es lo importante. Aquí tenemos el lomo, un plato tampoco muy grande, pero por lo menos es algo, y la ensalada otra vez. Y para acompañar, aquí, agua al fallo, water to the face. Y darle un like al vídeo por bilingüe que soy. A comer. Que aproveche y que sé que me estáis viendo comiendo. Y ahora os voy a mostrar aquí, básicamente, la compra que acabo de hacer, compra fitness, por si os doy alguna idea de alguien, aunque la verdad es que estoy comiendo de forma muy básica porque apenas tengo tiempo. Lo primero, champiñones, que aquí tenemos tres tipos diferentes de champiñones y están muy buenos para echárselos al arroz. Aunque tiene el problema de que como los deje ahí más de una semana o así, sobre todo los de en medio, le salen ahí como unos pelos blancos. Vaya, le salen hongos. De proteína ternera. Tenemos también aquí un poquito de pavo. Me gusta más que el pollo últimamente. Y también tenemos salmón, que he intentado coger los que tengan las rodajas más pequeñas para no tener que cortarlas porque últimamente estoy metiendo menos grasa y me cuesta meter. También tenemos aquí como otra fuente de grasa no enmondada. Esto va prácticamente siempre en la ensalada. Al igual que el queso de cabra que lo he comprado para sustituir al que he dicho antes que está bastante malo. Y aún así me lo tendré que comer. También tengo aquí aceite de oliva de este en spray que no recomiendo a nadie porque es bastante caro, pero yo no voy a comprar otro. Y como solo le he hecho aceite últimamente a lo que viene a ser la sartén, pues aquí lo tenemos. Claras de huevo para las tortitas, nada que decir. También tenemos aquí champú panté, alto en proteínas. Esto te lo comes y te sale un pelo bastante más fuerte. Lo voy a apartar para echarlo después en el cuarto de baño. Yogurt vitalinia, 0%. La verdad es que no es el alimento que yo más recomiendo del mundo, pero le da buen sabor al fin mancocho y por eso lo he hecho. En moderación está de puta madre. Y aquí tenemos también ensalada, que esto es al fallo. Y el coste de esta compra ha sido más o menos unos 33 euros. Y básicamente estoy haciendo una compra así cada 4 o 5 días. Así que imaginaros lo que gasto a lo largo del mes. Parece que no, pero en comida se va bastante dinero. 4 días serán porque como no tengo ensaladas, las ensaladas cuando llegan tengo que ir por cojones a mi escalona. Y bueno, vamos a guardar todo esto y nos vamos a entrenar. Un saludo. Bueno, cuando yo he dicho que iba a ir a entrenar, eran por lo menos las 4 y media, son las 5 y media. Llevo ya casi una hora intentando comprar entradas para ver el Madrid en la final de Champions en una pantalla. Y está la página petaísima. La verdad es que yo me esperaba que ni Dios quisiera ir a eso porque yo soy un pedazo de cateto y me gusta ir. Pero encima se tienen que comprar de 2 en 2 y tengo que comprar yo 5. Así que voy a intentarlo un ratillo y como se me ha hecho tan tarde, pues ahora merendaré algo y después ya entreno. Un saludo. 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 en sentadillas que son 122 y medio y después pues los típicos pesos muertos y tras prensa etcétera 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 con bíceps y tríceps lo que estoy haciendo para los que me preguntéis es que básicamente tengo unos cuantos ejercicios que los tengo que hacer a lo largo de la semana y los voy distribuyendo según los días que tenga tiempo al final del entrenamiento y en cuanto a progresión la 531 que llevo dos semanas o así con ella y estoy entrenando todos los días menos los días que no podía gimnasio porque la verdad que como he estado entrenando tan poco durante todo el año con las oposiciones ahora estoy bastante enfocado y bueno vamos a casa a ducharnos y a cenas que hay ya bastante antes y tenemos la cena que básicamente es la misma ensalada que comía al mediodía además le añadió unos 100 gramos de pavo así cortadillo un trocillo también tiene un pan guasa para darle así un poco de textura crujiente y también 210 gramos de garbanzas nos comemos esto y vamos a juntar los vídeos en el ordenador y a ver si puedo ir a comprar la punta entrada del madrid además estoy lavando la ropa que ahora os contaré algunas tácticas para ahorrar tiempo en eso y aquí podéis observar el percat que se monta cada vez que tengo que lavar la ropa ahora mismo está ahí solo la ropa de color la clara está lavándose todavía y lo que pasa es que tengo que poner ahí el tendedero dentro de la puta habitación y para pasar de un lado a otro tengo que pasar siempre por encima de la cama lo pongo ahí porque como aquí tengo el armario si no mañana por la mañana para lo que es coger la ropa puedo liar una que y bueno la noche ahora se va a basar básicamente en que conectaba ahí la tablet por hdmi a la tele y voy a ver porno durante toda la noche evidentemente era mentira era broma broma lo del porno así que ahora lo que haré será ver alguna serie que a ver si me recomendáis alguna porque la verdad es que no encuentro una que me guste de verdad estaba viendo prison break pero creo que sobraban ya las dos últimas temporadas es decir la 3 y la 4 y creo que va a sobrar también las 5 y luego ya veo algunas que no me enganchan para nada por cierto y la técnica que tenía para lo que es ahorrar tiempo en hacer la colada y eso básicamente es que como hay que poner una de ropa oscura y otra de ropa clara y eso tarda a lo mejor unos 40 45 minutos pues básicamente que la pongas cuando sepas que va a hacer algo y que cuando va a terminar de hacerlo pueda recogerla y meter la otra por ejemplo yo y mi intención era básicamente la de cuando vine a comer antes de comer poner la primera lavadora después hacerme la comida y comer y cuando hubiera terminado ya había acabado entonces tiendo todo esto y voy al mercadona que es lo que hice mientras se ponía la de ropa blanca pero claro estaba el tendedero pillado que es lo que tiene tener un piso compartido y no pude hacerlo así que espero que tengáis en cuenta este tipo de cosas porque es un puto coñazo seamos de casa así que nada ahora sí nos vemos un saludo y a seguir creciendo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena voz imposible va a llegar ya